Pura Yo me perdí entre la niebla y tú Con esa rabia que no deja ni vivir Y ahora que volvemos a estar juntos Te digo que amo y tú no me lo dices ya Por eso jura Por eso jura que no tienes miedo Que no es una locura repetirte quiero Porque un amor con un silenciador Dispara el corazón y caes de nuevo tú Prometo, prometes Prometo, prometes No es tan tuya que me ofenda Yo prometo y lo mantengo Tú eres mío, yo te tengo Tú prometes, hay que verlo Un amor con un amor eterno Si no es amor me lanceré al infierno Mas cuando llegue el frío duro invierno Este amor será un enorme infierno Y un grito siempre y veces como loca Desesperado porque no me toca Lo quiero tanto, tanto y solo a sola Si no va a estar Tú me Tú siempre serás Tú siempre que nunca te arrepentirás Cuando haya crisis Mándala a la luna Porque un problema tuyo también es mi problema Entre nosotros nos contamos todo Y todos los demás no lo sabrán jamás Por eso jura Por eso jura Por eso jura Por eso jura Sobre mi diario En donde está tu foto Que siempre guardaré Que he desgastado con besos y llantos Que solo por tu culpa Yo nunca lloraré Soy tanto ya que me ofenda Yo prometo y lo mantengo Tú eres mío Yo te tengo Tú promette Tú prometo y lo prometo Tú prometo Y un amor con un amor eterno Si no es amor No hay más allá del infierno Pero cuando llegue Y un amor con un amor eterno Este amor será mi enorme sueño Yo grito siempre y me estás como loca Desesperado porque no me toca No quiero estarme, estarme sola, sola Si no va a estar Tú promete Tú siempre serás Tú promete Que nunca Que arrepentirá Soy tanto ya que me ofenda Si yo prometo Lo mantengo Tú eres mío Y yo de acuerdo Tú prometes Después mantengo Soy tanto ya que me ofenda Soy tanto ya que me ofenda Yo promete No mantengo Tú eres mío Yo te tengo Tú promete Tú siempre serás Tú promete Que nunca Te arrepentirás Pura 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 Tú eres mío Y yo de acuerdo Tú prometes Después mantengo Pura Pura Gracias Pura Pura ¡Hurra!